Señor Coronel John Marulanda, Presidente de ACORE, muy buenos días. Muy buenos, un saludo cordial para usted y su equipo. Bueno, señor Coronel, yo no sé si los suboficiales, porque me parece que hay dos, y los suboficiales y los soldados que están en Haití son culpables o no son culpables. No lo sé, nadie lo puede saber en este momento de confusión. Lo que yo me pregunto es qué defensa tienen, señor Coronel. ¿O aquí todo el mundo tiene derecho a la defensa, los de primera línea, todo el mundo tiene derecho a la defensa, menos los oficiales y suboficiales en retiro? ¿Esos no tienen derecho a defenderse? ¿Cómo ve usted las cosas, señor Coronel? Pues con dolor institucional, doctor Londoño. Este dramático insuceso, por supuesto, que ha puesto de nuevo sobre el tapete el ataque permanente y el asedio al cual la institución militar es sometida, no sólo cuando uno está cumpliendo con su deber bajo banderas, sino cuando uno es retirado. Y tenemos un gran sector de la prensa señalando con su dedo acusador sin que todavía este panorama se aclare. Creo que hasta el señor presidente cometió la ligereza de condenarlos, violando el artículo constitucional que dice que todos somos inocentes hasta que se nos compruebe y se nos condenen debido a juicio. Entonces, esos militares retirados ahora que estaban buscando cómo vivir mejor, cómo subsistir a pesar de sus magras pensiones en esta situación tan complicada por la que atravesamos todos, ahora están en unas condiciones muy precarias. A CORE ha solicitado formalmente al ministro de Defensa que dentro de la comisión que va a ir allá, probablemente esta semana que está organizando la Concillería, se incluyan uno o dos o tres miembros militares retirados que conocemos cuál es la situación de los hombres y mujeres una vez salen de la institución. Estamos pidiéndole que nos incluya un médico de abogado, un médico de A CORE, uno de nuestros vicepresidentes, un abogado de A CORE, que es nuestro asesor jurídico, que vayan y hablen más que en el aspecto técnico que evidentemente se puede tener en cuenta, el aspecto moral, que sepan que nosotros los retirados los estamos recordando hoy, o el día que sea, 20 de julio precisamente mañana, diciéndole que sirvieron a la patria, que si equivocaron porque los engañaron, o si definitivamente cometieron un delito de esa magnitud, pues como cualquier otra persona tienen derecho a que, como usted dice, se les haga una defensa desde el principio. Nos preocupa sobremanera la seguridad de ellos. Sabemos, por referencias, todo naturalmente, que están en unas condiciones muy precarias, y están, eso lo sabemos de primera mano, en un país totalmente desestabilizado, social, política y económicamente. Cualquier cosa puede pasar en Haití, cualquier cosa. Puede haber una turbamulta generalizada que termine linchando a nuestros hombres. Puede haber un asesinato, los pueden estar, cualquier cosa, los están torturando. Bueno, en fin. Entonces, estamos haciendo también un derecho de petición a la Cancillería, de parte de ACORE y al Ministerio de Gobierno, preguntándoles qué están haciendo por esos connacionales, más que militares retirados connacionales que están en una situación tan compleja. Es muy, muy complejo el panorama. Estamos muy preocupados en ACORE por esta gente, por estos connacionales, por estos militares retirados, y seguiremos en la gestión estos días a ver si logra ser exitosa. Uno se preguntaría, señor Coronel, cuántos suboficiales en retiro de las fuerzas militares saben bien dónde queda Haití, y qué es Haití, y qué significa Haití en el concierto mundial. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Tienen alguna ilustración sobre ese tema? No, no lo creo. Sí, diga usted. No, no lo creo, doctor Londoño, no lo creo. Mire, cuando uno sale, dado el prestigio que tiene el ejército colombiano fuera del país, y no es el prestigio, como quieren decir algunos medios, de sicarios, de asesinos, ni siquiera de mercenarios, un prestigio de ser gente muy disciplinada, muy bien entrenada, con mucha experiencia, pues a uno se le aparecen muchas oportunidades, dependiendo también del nivel de educación que uno tenga, no solamente el aspecto de entrenamiento militar. Si usted habla un idioma, tiene doble oportunidad de un mejor empleo. Si habla dos idiomas, pues también. Tiene tres veces más oportunidad de tener un buen empleo. De modo que la preparación, la educación de todos los militares retirados, también va de la mano de la educación y la preparación cultural en general. A uno le ofrecen que se vaya para Sahana. ¿Y eso dónde queda? En el cuerno africano, nada menos en Yemen. ¿Y qué voy a hacer allá? No, usted va a ser vigilante, escolta, jefe de seguridad, analista. Entonces, cuando uno le dice, no, usted tiene que, es que allá estamos en guerra, dicen, no, hombre. No, no, no le hicieron a uno nada aquí, en esta guerrita de mala clase que tenemos en Colombia, para ir a una operada al África. Y yo estoy casi seguro, casi seguro, conociendo a mi gente, que uno no se le apunta a eso. Nosotros le apuntamos a los empleos que sí entrañan algún riesgo, como es natural a este tipo de actividades. Y que no es nada diferente de un médico, de un arquitecto, de un ingeniero, de un consultor en tecnologías, en lo que sea que le ofrecen en el exterior, irse a trabajar con un salario, pues, muy bueno y con unas garantías específicas. Pero la incertidumbre que se crea al salir uno del servicio, al salir uno de la fuerza, pues, es muy grande y lo puede llevar a situaciones como estas, como la de Haití, en donde lo que hay es una puja política por el poder, de cuya puja la primera víctima fue, por supuesto, el presidente, y la segunda, los colombianos, que fueron allá de buena fe a creer que iban a custodiar a alguien. ¿Qué hay dentro de ese equipo, uno, dos o tres que sepan o sabían qué era lo que se iba a hacer? Bueno, que respondan por sus actos, nos hicieron quedar muy mal, no sólo al ejército, a los colombianos. Pero es una situación compleja que ojalá algún día más pronto que Lejano se arregle, se aclare. Señor Coronel, estamos siendo injustos cuando hablamos de los que están acusando a los colombianos en Haití, diciendo que es la prensa y que son algunos otros, pues, algunos medios de comunicación y algunas personas por los medios digitales de comunicación, porque el director de la policía está en eso, el director de la policía de Colombia. La policía de Colombia no es un centro de investigación, investiga lo primero y lo fundamental para entregarle el sospechoso al juez. Lo primero que tiene que hacer la policía es buscar un juez. Aquí, el director de la policía de Colombia condena a los colombianos y no los ha oído, no los conoce, no ha oído una palabra de ellos. ¿Por qué fueron a Haití? ¿Qué fueron a hacer a Haití? ¿Y qué estaban haciendo en el momento de la muerte del presidente? Eso parece que no le inquieta al director de la policía de Colombia, señor general. No es cualquiera, es el director de la policía de Colombia el que está condenando, sin oírlos, sin juzgarlos, sin tener competencia para ello, a los oficiales, suboficiales y soldados en retiro, señor coronel. Eso es absolutamente incomprensible. Lo dicho, doctor Londoño, este caso se está manejando con un sensacionalismo mayor, con un amarillismo de oportunidad, pero si usted nota, ya van ocho días de lo que sucedió, van más, unos otros días, ocho días, sí, más o menos. La primera noticia con que nos despertaron asesinado presidente de Haití por mercenarios colombianos, esa fue la noticia que le dio la vuelta al mundo y que nos crispó y desde el primer momento, desde Acore, dijimos, espera un momentico, los presuntos implicados en esto rechazamos, por supuesto, así de más. Ocho días después, las noticias han venido cambiando por esos mismos medios y ya se habla de lo confuso de la situación y en general de que los colombianos fueron engañados. Es lo que dice la prensa y citando fuentes, no solamente de Haití, sino de aquí de Colombia también, pero la mayoría de noticias que está recibiendo la opinión pública, nacional e internacional, habla de que los colombianos fueron engañados, la mayoría fueron engañados y que el verdadero problema es esa lucha por el poder que hay en Haití tan fuerte. El verdadero problema para nuestros hombres o para los hombres que están allá es que no hay un aparato de justicia en Haití que garantice que sus derechos son custodiados debidamente y que los procedimientos y protocolos son lo suficientemente eficaces para permitir que sus derechos básicos sean custodiados desde el principio. Esos señores allá están al garete y eso nos preocupa mucho en Acore. Por supuesto, ahí hay solidaridad de gremios. Sí, señor, eso no es pecado y eso es bueno. También hay solidaridad institucional porque no se puede señalar a la institución militar como dicen algunos cronistas y redactores con ánimo de posar de sabios de que Colombia exporta, de que el ejército colombiano exporta mercenarios y ponen como ocho países del mundo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y tercero, también hay un criterio básico humano de que estos hombres colombianos que están en esta situación deberían tener la máxima atención. Los que resulten culpables deben pagar por sus pecados y sus delitos mejor. Deben pagar por sus delitos severamente de acuerdo a la ley que haya. Pero el problema es que en Haití no se sabe qué tipo de ley hay. Allá cambian eso cada momento. No hay una solidez jurídica que permita uno estar tranquilo y entonces ¿quién los va a juzgar? ¿Quién los va a juzgar? Tengo que decir que no soy imparcial en la materia. Una de las grandes glorias de mi vida es que un hijo mío haya sido militar del glorioso ejército de Colombia y sea un oficial en retiro, en uso de buen retiro. Señor coronel John Marulanda muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Londoño buen día y gracias por darnos este espacio para pensar un momento en apoyo a esos hombres que están allá en semejante problema.